de la provincia. Buenos días, Lucas Gastón Torres y Paula de Candia, te saludan. Hola, Paula, Gastón, muy buenos días, ¿cómo andan? Les voy a corregir el cargo, si no, la Secretaria de Seguridad me va a decir que ya la desplacé. Muy bien. Así que les voy a contar que soy el subsecretario por las dudas, y después puedo volver a la oficina. Muy bien, muy bien, subsecretario de Seguridad de la provincia. Bueno, te convocábamos para hablar acerca de algo que sucedió ayer aquí en la localidad de Neuquén, una reunión técnica informativa, por parte de la Secretaría de Seguridad, para coordinar la puesta en funcionamiento del sistema de scoring, algo que ya empezó a regir en el país, ¿es así? Sí, efectivamente, en el país, creo que hemos hablado del tema, ya salió el decreto en donde se implementa el sistema de apuntaje sobre la licencia nacional de conducir, y esto fue consensuado en la mesa técnica de trabajo, en el Consejo Federal de Seguridad Vial, en donde todas las provincias asistimos. Implica esto tener que ya trabajar en cada provincia, la implementación, ¿no? Adherir y, bueno, lo que implica la implementación, la parte operativa. Neuquén está trabajando en ello, y hicimos una muy interesante reunión ayer con varios municipios, Vino Centenario, Rincón, Aniel, Losapala, obviamente Neuquén Capital, Plotier, Chomalars, Loncopué, bueno, y algunos otros municipios que estaban presentes y algunos no pudieron llegar. Lo que se trató es, ya habíamos tenido una reunión previa con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de modalidad virtual, y donde ellos presentaron el sistema y cómo funciona el sistema virtual, la plataforma en red, y una demostración cómo lo tiene que generar el juzgado de falta municipal. Y esta reunión de ayer es para tratar ya temas más prácticos, más operativos, internos entre localidades, y cómo trabajar la adhesión a través del cuerpo normativo de cada municipio, y bueno, cómo lo está trabajando la provincia de Neuquén, también en la adhesión, porque adhieren la provincia y después van adhiriendo cada municipio. Bien, y esto después, para que los ciudadanos entendamos, ¿cómo empieza a funcionar? Repasamos un poquito también cómo va a impactar esto en las licencias de conducir, qué es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, hay algo importante, antes de explicar cómo funciona, que la implementación no va a ser inmediata, por lo que se charló ayer entre los municipios, va a ser progresiva de manera paulatina y progresiva y ordenada, ¿no? No es que a partir del lunes que viene, por ejemplo, ya todo se implemente el sistema. Y qué es lo que es y cómo es, en cada licencia de conducir, obviamente nacional, lo claro porque todavía hay municipios que emiten su propia licencia, se otorga una determinada cantidad de puntos, un saldo, y cometieron una infracción cuando nosotros cometemos una transgrención a la norma de tránsito local o nacional y nos multan. Esa multa va al juzgado de faltas. Se procesa y se hace una quita de puntas en función a la gravedad de la multa, ¿no? Que ya están predeterminadas y son las mismas en todas las provincias. Por ejemplo, yo paso el semáforo en rojo, nos multan y se hace la quita de cuatro puntos, por ejemplo. ¿Sí? Y así sucede, obviamente, hasta que llega un momento en que de los 20 puntos de saldo se van descontando y si pierdo los 20 puntos, pierdo la licencia. Para recuperar todos los puntos o hacer un recupero parcial de puntos, yo los tengo que volver a recuperar. La modalidad de recuperar los puntos es a través de una capacitación. O sea, siempre que yo quiera recuperar puntos, me tengo que capacitar. Y hay municipios que tienen sus propios cursos, como Neuquén, Zapala, Centenario, hay municipios que tienen que someter al curso para recuperar sus puntos. El curso es un curso de reinsección vial que implica distintos módulos. Es la forma de recuperar puntos. Eso es lo enriquecedor del sistema, ¿no? Porque en cada falta cometida, yo voy perdiendo puntos y tengo que tener en cuenta que cada vez que yo pierda puntos, me voy a tener que sentar en una sala y someterme de vuelta a la capacitación. Y cada vez con más capacitación, lo que se promueve es reducir la brecha de transgresiones, de faltas y errores que cometemos como conductores y usuarios de la vía pública. Bien, y además de la pérdida, digo, cuando uno va perdiendo puntos, ¿solamente impacta cuando pierde todo, si pierde la licencia? ¿O hay también alguna penalidad? ¿Hay otro tipo de penas por ir haciendo infracciones? Esto es así. Sanción con sentencia firme, o sea, el juez de faltas, cuando dicta sentencia, aparte de la multa convencional, que es con efectivo, con una penalidad económica, le corresponde un descuento de puntos. Y usted va a ir perdiendo puntos en función de la falta que va cometiendo. Hay varias faltas, por ejemplo, pasar semáforo rojo, alcoholemia, mal estacionado, no respetar las indicaciones en un control de tránsito, no usar cinturón de seguridad, utilizar el celular. Hay varias de esas faltas, hay un determinado punto que se descuenta. Y va a llegar un momento que si usted no recupera esos puntos, va a perder la licencia. Y para perder la licencia, no va a poder conducir más. Va a estar obligado a recuperar su licencia a través de la capacitación. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que nosotros, de la manera convencional, históricamente y actualmente, cuando nosotros transgredimos una norma, nos multan, ¿qué hacemos? Vamos y pagamos, vamos y pagamos, vamos y pagamos. Y hay mucha reincidencia en infracciones de tránsito. Ahora, no solo va a ir a pagar, sino que va a tener que ir a capacitarse para interiorizarse de cómo son las normativas de tránsito para evitar seguir cometiendo infracciones de tránsito. Y hay mucha reincidencia en multas de tránsito. Lucas, buen día. Paula de Candia, te saluda. Digo, esto que acabas de decir es importante porque era una de las preguntas que se hacía la mayoría de la gente, ¿no? Con este sistema de scoring, ¿ya no va a haber más multas? Sí, las multas van a seguir existiendo. Va, digamos, el conductor va a tener que seguir pagando la multa. Pero además, se le van a descontar los puntos, ¿no? Claro, claro, tal cual. Y esto tengan en cuenta que va a llevar su proceso, su tiempo, como toda implementación del sistema, ¿no? Implica un tiempo de adaptación. Hay municipios que lo van a incorporar de manera completa. Y otros, bueno, van a hacer pruebas pilotos, van a ir diciendo, bueno, en función de la capacidad operativa de cada juzgado de faltas, porque lo que se estuvo charlando ayer, que implica un trabajo más para el personal administrativo del juzgado. Y hay juzgados que están muy demandados porque hay muchas infracciones de tránsito. Pero sigue estando vigente la multa convencional económica, pero se incorpora este sistema de puntaje que es muy bueno y en otros países está funcionando y está funcionando de buena manera. Porque cuando usted lo tenga en su plenitud funcionando, va a ver que las personas que necesitan recuperar su puntaje para no perder la licencia, al someterse a la capacitación, van cometiendo menos infracciones de tránsito y van rindiendo su fruto. Porque la vez que yo me siento a someterme a esa capacitación, ya sea presencial o de manera virtual, porque existen las dos modalidades, me va a generar tener que definir un día o un tiempo determinado para esa capacitación y cuando yo la próxima vez estoy conduciendo, la voy a estar dos veces, incluso un semáforo rojo. Entonces me voy solo sensibilizando producto de la capacitación que recibí por haber cometido esa inflación de tránsito, que hoy no existen. Ahora te pregunto, Lucas, la convivencia de los dos sistemas, del sistema tradicional y del sistema de scoring, sobre todo teniendo en cuenta los distintos municipios, ¿no es cierto? Ahí no va a ser el punto en que se complique, porque yo digo, si paso al municipio de Zapala, donde está el sistema tradicional, y después paso al municipio de Cutralcó, donde conviven con el sistema de scoring, ¿cómo se va a hacer esto, digo, de municipio a municipio? Bueno, eso es lo que se trabaja en la mesa técnica entre municipios. Y lo importante es tener integrados los sistemas. Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo. Yo tengo una inflación acá en Auquén y me voy en Zapala y cometo otra inflación. El sistema le va a impactar, ¿sí? Cuando a mí me multen, el juzgado lo va a procesar. Y sobre sentencia firme, recién ahí se aplica la quita de puntos. No sobre la infracción simplemente, sino está procesada y no hay sentencia. Y como están integrados los sistemas, va a haber que en el municipio de Auquén o Córdoba Capital o cualquier otra provincia que tenga el mismo sistema, ya va a haber impactado qué saldo de puntos tengo. Independientemente de la multa económica, ¿no? Ahora, el municipio que no tiene el sistema nacional o no tiene la licencia nacional no aplica porque está por fuera del sistema, ¿no? ¿Y cómo tomaron el resto de los municipios o quienes se reunieron en la mesa técnica la adhesión al scoring? ¿Qué opinión tienen acerca de esto? Mire, la ven todas positivos. Todos los ven positivos. Sí hay que trabajar algunos aspectos administrativos y operativos del sistema porque requiere, si empezamos a ver detalles, requiere una operatoria más cuando el juzgado procesa administrativamente y dicta la sentencia. Hay que entrar a otro sistema y operar el sistema informático y hacer el descuento de puntos. Y ahí lo que se propuso es hacer una interfaz que sea más automático y no le haga perder tiempo al administrativo del juzgado. Por eso son muy importantes estas reuniones técnicas en donde se pueden trabajar más en detalle y después a nivel nacional llegar con las propuestas. Dice, bueno, desde Neuquén nosotros promovemos tales aspectos técnicos y administrativos que de mejora para hacerlo más ágil al sistema. Pero todos los municipios ya están trabajando en la adhesión. Por ejemplo, Neuquén Capital, que tiene muy buen aporte a través de la Secretaría de Transporte. Ya tiene creada en el Consejo Liberante el modelo de ordenanza. Zapala está en lo mismo. Hay otros municipios que, producto de esta reunión, ya van a empezar a generar el expediente para mandar al Consejo Liberante la adhesión. O sea, es muy buena, pero insisto que se va a ir implementando progresivamente para hacerlo ordenado, ¿no? Lucas, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, como siempre. Un saludo a toda la audiencia del Neuquén. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Lucas Gómez, subsecretario de Seguridad de la provincia. Dosis de información. Dosis musicales. Desde las 6 y 30 hasta las 9, compartimos con vos. Primera dosis. RTN Radio. FM 104.9.